Cambiamos ahora de tema, 11 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Durante un aparatoso accidente ocurrido en la avenida Duarte, Gina Josefa Brea, al chocar una patana con una guagua de pasajeros. Julio Caraballo está en directo en el lugar del accidente con los detalles. Adelante Julio, cuéntanos. Gracias. Un aparatoso accidente entre una patana y una guagua de la ruta 99 del almirante Caña dejó un saldo de 11 heridos. En el estrepitoso accidente hay dos personas heridas de gravedad cuya condición médica aún es reservada porque su estado es muy delicado, mientras que las demás nueve personas están siendo atendidas por los médicos aquí en este hospital Darío Contreras. Conforme a testigos del hecho, la guagua de la ruta 99 que venía en dirección este oeste, que venía en competencia además con otra, chocó con la patana que venía en dirección norte-sur, o sea, de la Josefa Brea hacia el malecón, y fue en esa intersección cuando ocurrió el accidente. Yo estaba, yo estaba atrás del pasajero, del chofer, y yo vi cuando la patana dio, una patana negra, y de ahí me levantan aquí. Porque yo lo único que vi fue el impacto de la patana, según nos arrastró a todo. Cuando volví a decir lo que vi fue, todos los cuerpos en el suelo, yo quería, yo nada más dije, Dios mío, yo también estoy mujer, pero no sé, pero no siento nada de mi cuerpo, y ahí está abajo, no siento nada. Claro que si venían nos reclamándolo, incluso yo me iba a desmontar en la sabana larga, le pedí parada dos veces y él no quiso pararse, y una señora también. No es la primera vez que ocurren accidentes de esta magnitud en las intersecciones de las avenidas 27 de Febrero y Josefa Brea. Ahora, retorno contigo. Gracias Julio por este reporte, nos mantendremos en contacto.